Hacer las cosas a su modo Si habla a la gente no le importa Si hay que enseñar, enseña a todos Si hablamos de su periodo Parece que tiene broncas Es más bonita que la luna Desde los pies a la cabeza Pero lo que tiene de chula También lo tiene de mula De veras no sé qué piensa Lea con su celular Igual la estrella contra el piso Ganan pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar Cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos Pero conmigo hizo el amor No solo el sexo Son muchas noches las que disfruté Su cuerpo y nunca dijeron Sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio La muchacha se cotiza Lo que les cuento Tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero Pienso en ella todavía Y es que la verdad No cumplió mis fantasías Pelea con su celular Igual la estrella contra el piso Ganan pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar Cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos Pero conmigo hizo el amor No solo el sexo Son muchas noches las que disfruté Su cuerpo y nunca dijeron Sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio La muchacha se cotiza Lo que les cuento Tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero Pienso en ella todavía Y es que la verdad No cumplió mis fantasías No cumplió mis fantasías No cumplió mis fantasías Gracias por ver el video